Rumba que la detonera por pasa para toda la gente mía Gente espectacular que también sigue, 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 sigue Se sigue largando, con cariño Cuando me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella, me quisiera por ella Mata No, yo me quise separar Hoy sufro con el revés de tu amor No soporto, al recorrer de sus pies Supongo que cuida de mi amor No, yo me quise separar Hoy sufro con el revés de tu amor No soporto, al recorrer de sus pies No, yo me quise separar 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 Mucho cariño 你在iva No, yo me quise separar Nuevo del systems No has dejado de querer Dile que te querés Si te querés Es el amor Que robó tu corazón Me encuentre tan fiel Que fue la soledad Que tú me vas a criar Que no eres Dile Dile Que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No fijas Si ya no lo quieres Dile que me amas Soy el dueño Para Chile Si 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 Si